¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión vamos a ver un poquito de esto que es un extensor de rango de nuestro Wi-Fi. ¿Y esto qué significa? Bueno, simplemente que si en nuestra oficina, en nuestra casa, donde estemos, no está llegando suficiente señal a un rincón de la casa por X situación, porque está muy lejos, porque hay muros, etc. Bueno, pues con este repetidor vamos a poder llegar a esos rincones difíciles, donde también a veces no puede uno cablear, porque sería, no sé, a lo mejor hacer un hoyo en una pared o algo así. Por eso también se le llama rompemuros a este tipo de aparatos. Y bueno, en específico vamos a ver este modelo, pero quiero decirles que no solamente aplica para este modelo, aplica para muchos otros más de esta marca, ¿de acuerdo? Pero este modelo es bastante económico, por ahí lo hemos visto en 350, 400 pesos, en fin, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Ya yo creo que ni a 500, ¿sale? Que esto, pues ya saben ustedes, la equivalencia del dólar anda en 20 pesos prácticamente, así que estamos hablando de qué será, 15, 20 dólares, 25 dólares máximo, pues por ahí así, ¿no? Bueno, ok, ¿y físicamente cómo es? Bueno, pues es este que yo les dejaré, por supuesto, el link en la descripción del video para que vean físicamente cómo es. Yo ya lo tengo conectado aquí, ajá, ya está conectado, solamente hay que conectarlo a lo que es la luz, la corriente eléctrica, ¿verdad? A la pared, pues, y ya con eso va a estar funcionando. Vamos a ver ahorita cómo configurarlo, ¿de acuerdo? Bueno, físicamente entonces es este. Vean, ustedes tienen por aquí un display redondo donde nos va indicando varias cuestiones, como serían si tiene corriente, si hay wireless, si está conectado a lo mejor vía LAN, ajá. Y por aquí ven un poquito otra vista de él, pues aquí vamos a ver lo que es precisamente ese puerto LAN y un pequeño agujerito donde podemos resetearlo por medio de un clip, ajá, lo dejamos ahí presionado ese botoncito que está interno y después de 30 segundos más o menos se resetea y queda tal cual, ¿no? Así que no hay problema de que se nos olvidó, nos falló alguna configuración. Lo resetean y vuelve a quedar como de fábrica, ¿de acuerdo? Sale. Ok, entonces ahí está, eso es lo que tiene por abajo este TP-Link, este extensor de rango y pues ya en la vista lateral vemos que pues simplemente es una conexión que va a la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Nada más, eso sería todo lo más importante, pues. Y por aquí nos muestran algunas otras imágenes de este extensor, ¿de acuerdo? Bueno, aquí vienen algunas características, ¿no? Como es, les digo, mejorar la señal inalámbrica, es un diseño pequeño que va montado en la pared, o sea, muy muy fácil y también nos indica que hay la opción de que extendamos la cobertura vía un solo botón presionando el botón de extensor de rango, ¿no? O sea, si no queremos meternos a la configuración y hacer tanto show, bueno, lo conectamos, le ponemos el botón de extensor de rango y tan tan, debe de funcionar sin ningún problema. Bueno, ¿para qué nos sirve el puerto Ethernet o el puerto LAN, el puerto de red, pues, cableada? Nos sirve más que nada cuando nosotros tenemos un equipo que a lo mejor no tiene tarjeta de red, ¿no? Es decir, un equipo que a lo mejor, este, pues, ya es un poco viejito o se trata de un, este, de un equipo de escritorio que a lo mejor no tiene una tarjeta de red Wi-Fi, pero sí tiene una tarjeta de red alámbrica ¿Qué hacemos entonces si no podemos cablearlo como para conectarlo en otro lado o lo vamos a mover? Alguna cuestión así. Bueno, conectamos entonces este extensor de rango a esa computadora que no tiene Wi-Fi por medio de un cable y ¿qué va a suceder? Que, bueno, ya va a tener la conexión Wi-Fi. Para eso nos sirve entonces el puerto que vemos por aquí, el puerto Ethernet, el puerto LAN. Ajá, ok. Entonces, bueno, hasta ahí esta página que, repito, les dejaré yo en la descripción del video donde pueden ver no solamente este extensor, sino algunos otros más de la marca TP-Link, ¿de acuerdo? Bueno, y ya para configurar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir a esta página que también les dejaré en la descripción del video junto con otra que es Alterna, por si esta no les llegara a funcionar. Bueno, pero al día de hoy esta está funcionando sin problema. Aquí estoy, de hecho. Y, bueno, entonces lo que hacemos es irnos precisamente a esa página. Ok, aquí nos dice, ups, parece que no estás conectado al extensor de rango, pero te podemos ayudar, ¿no? Y hay dos opciones, una que es el setup inicial, cuando nosotros ya lo teníamos conectado, ya lo teníamos configurado, pero hacemos algún cambio en nuestra red y por ello tenemos que volverlo a configurar. Bueno, no volverlo a configurar, sino cambiar algunas cosas. Y este sí es de plano cuando lo reseteamos, cuando lo compramos apenas y lo vamos a configurar de cero, ¿de acuerdo? Así que estas son las dos opciones. Resumiendo, serían una, ya lo hemos usado, ya le hemos configurado cosas, pero le vamos a cambiar. Y la otra viene en ceros. Así que, bueno, yo voy a hacer de cuenta, voy a hacer de cuenta que lo tengo en ceros, ¿verdad? A lo mejor, hasta si no me acuerdo, pues lo reseteo. Lo reseteo y tan, tan. Ok, aquí vean ustedes lo que les decía. No solamente vamos a ver un solo modelo de extensor de rango, ¿verdad? De rompemuros, sino varios. Aquí está el que yo estoy usando, que es el que vieron ustedes en la primer página. Ajá, este es, ¿de acuerdo? Este tiene como característica, pues que los LEDs vienen como en un círculo. Ajá, ¿de acuerdo? Y tiene esta forma. Este viene distinto, este también, por aquí hay otro, etcétera, ¿no? Bueno, no importa, se configuran de la misma manera, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí nos dice, en tu laptop o smartphone, conéctate a la red TP-LiC Extender, o alguna similar que diga 2.4 o 5G al final. Ajá. Y si estás usando una laptop, pues recuerda desconectar el cable Ethernet, si es que lo tienes así conectado. Ajá. Dice que usemos un navegador y entremos a esta dirección, ¿ok? Entremos a esa dirección. También podemos usar, pues la dirección IP, 192.168.0.254, que es donde estaría conectado este extensor, ¿de acuerdo? Entonces, esas dos opciones son las que tenemos, y ahí está, ¿no? Entonces, bueno, yo entré ahorita con una máquina cableada y me está mandando esta cuestión. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Pues, entrar vía mi celular, puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Entrar por medio de mi celular y configurar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a hacer eso para que ya quede listo ahora sí nuestro extensor de RAM. Ok, y ya estamos de regreso con esto que es, pues, nuestro dispositivo móvil, donde vamos a configurar este repetidor TP-Link, ¿de acuerdo? Bueno, nos vamos entonces a esta parte donde vienen los ajustes. Ahí están. Y vemos las conexiones inalámbricas, por ahí las tenemos. Vamos a seleccionar, pues, la que comentan que es donde configuramos, que es la TP-Link WA850R, que es en este caso el modelo que tenemos como ejemplo, pero, repito, puede ser, pues, algún otro modelo de repetidores de la marca TP-Link. Ok, entonces, ahí está. Ahí ya nos dice obteniendo la dirección IP. Ok. Y ya vemos por aquí lo que sería esto. Nada más que se ve muy pequeñito, lo voy a ampliar. Lo voy a ampliar para que lo vean. Ahí está. Ya está listo. Y bueno, aquí ya lo que estamos viendo es prácticamente la pantalla de configuración de nuestro repetidor. En este caso, bueno, yo le puedo, o yo le voy a poner la clave por default, que es admin. Y el usuario también es admin. Ajá, es decir, usuario admin, clave admin. ¿De acuerdo? Con minúsculas. Le damos entonces en login. Vamos a esperar que entre. Ok. Ahí está. Y lo primero que nos dice es, bueno, vamos a crear un nuevo usuario y un nuevo password. ¿De acuerdo? Esto es para que, pues, no estemos con ese usuario por default. Porque acuérdense que, pues, cualquier persona que llegue a verlo igual que yo con su celular, pues, pudiera cambiarlo, pudiera hacer muchas cosas dentro de nuestra red. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo usuario y un nuevo password. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a crear uno. Por aquí. A ver, vamos a ampliarlo un poquito más todavía. Ahí está. Voy a crearme uno, entonces. Vamos a ponerle rubes. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerle la clave. Que será, no sé. Tips 2019. ¿Ok? Vean ustedes cómo también nos va marcando. Le ponemos signo de pesos. Ajá. Aquí también traten de que sea, pues, una clave que más o menos ustedes se acuerden. Yo creo que la voy a cambiar. Le voy a poner otra clave. Ajá. Aquí le ponemos esta clave que de acuerdo a esto, pues, podemos cambiarla. Posteriormente, yo voy a poner esta. Ajá. Que me dice por aquí que es débil. Vamos a ver si le atiné. Ahí está. Por aquí le podemos poner algún simbolito. Para que sea un poquito más fuerte en esta clave. Ajá. Acuérdense que, pues, la idea con las claves es que haya mayúsculas, minúsculas. Y este... Y con ello sea más difícil que alguien pueda entrar a esta red, ¿no? Porque siempre habrá rompecalaves y cosas así, ¿no? Bueno, vamos entonces a darle confirmar. A crear nuestro usuario. Ahí está. Y bueno. Aquí ya tenemos entonces las siguientes opciones. Ahí dice que es una... Una red de 2.4. La comienza a escanear. Y vean ustedes. Ya encuentra entonces mi red principal. Ajá. Esta es mi red. La que yo tengo con mi propio switch. Ajá. Digamos. Aquí hay algunas de algunos vecinitos. Y la mía, ¿no? Que es Mercury TV. Bueno, entonces me voy a esa. Y me pide la clave de esa red. Ajá. Me pide la clave de esa red. Aquí yo se la voy a dar. Ajá. Le voy a dar la clave de esa red. Ok. Y listo. Le damos en siguiente. Y aquí está. Y nos va a decir que si queremos dejarle un nuevo nombre a esta red. Que ya va a ser, digamos, con la extensión. También podemos ocultar este nombre. Aquí le decimos hide. Hide. S-S-I-D. Ajá. Que sería esconder este nombre. Lo podemos hacer. Ajá. Y le damos entonces en siguiente. Vamos a dejarlo con ese nombre por default. No hay ningún problema. Y aquí nos dice ya como que un resumen de lo que hemos hecho. Que es, bueno, la S-S-I-D es esta, ¿no? Mercury TV Extension. Luego que sí lo oculte. Que sí lo oculte, ¿verdad? Ahí está oculto. Y ahí está también nuestra clave. Ajá. La clave que le hemos dejado a la red extendida. Entonces le damos salvar. Ahí está. Y ya nos dice el extensor está siendo reiniciado para aplicar los cambios. Ajá. Entonces lo va a reiniciar para con ello ya tenerlo listo y configurado para nuestra extensión. ¿De acuerdo? Vean ustedes cómo está bien fácil la cosa. En cuanto a la configuración de este aparato. De este rompemuros. ¿De acuerdo? Está muy, muy sencillo. Ya aquí lo único que tendrían que hacer es la gente conectarse a esa nueva red extendida en los aparatos. Pues donde no alcance a llegar la señal de la otra. Ajá. A mí me gusta dejarlo así. Me gusta dejarlo con otro nombre. Porque, bueno, creo que es más sencillo que uno no se confunda, ¿verdad? Si hay algún problema con el extensor, pues sabe uno que es en el extensor. Porque tiene otro nombre. En cambio, cuando es la misma, pues a lo mejor existe la confusión de, ay, pues ¿cuál será? ¿Será realmente mi red principal o será el extensor? Entonces, para no tener ese tipo de cuestiones, pues lo hacemos así. ¿De acuerdo? Y dice ya, dice ya puedes conectarte a tu nueva red extendida y disfrutarla, ¿no? Ahí está. Nos vuelve a poner el resumen de las cosas. Y luego ya le podemos dar palomitas si queremos decirle que ya estamos conectados a esto. ¿De acuerdo? Así de fácil va a quedar. Muy, muy sencillo, amigos. Así que, bueno, pues esto sería todo. Sigan suscribiéndose al canal. Y recuerden seguirme en redes sociales. Soy su amigo el Rubén. Si estoy en Twitter, como arroba mercurinete. Acuérdense también del grupo en Facebook que es Tips y Trucos de Juegos. Y por supuesto, síganme para más de FIFA 19, Apex Battle Royale, Free Fire y mucho, mucho más que va a venir al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!